Wow, que bonita noche, de verdad De verdad, de verdad, que gracias de corazón Gracias a Aseo por estar presente, de verdad Esta canción La escribí hace como 20 años, ustedes supieran Esta canción fue nominada a Grammy Latino, a Preybolo Nuestro Se la escribí a un gran artista latino A ver si ustedes la conocen o la han escuchado alguna vez Otra versión, aquí esta es la versión del compositor Si se me olvidan, me ayudan Un año pasa sin besar Sin darte amor, sin abrazar Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuentas Una tristeza inmensa No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú, porque a nadie se adora Ven tú, que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú, y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú, mi amor Ven por favor Ven por favor Ven por favor Señores Señores Gracias por esta noche que ha preparado El empresario Ariel Abreu Un aplauso fuerte para él De los grandes empresarios De los grandes empresarios jóvenes que tenemos Ariel, gracias de verdad por esta noche tan bella Y tan bohemia Y todavía quedan canciones Ustedes están tocando Muchachita de campo todavía recuerdo Esos besos tuyos con sabor a fuego Ese río inmenso que nos vio a estudo Cuando siendo dos parecíamos uno Ese canto de gallo que nos despeitaba Que nos avisaba que era un nuevo día Ese cuerpo dulce como caña negra Con esa imosura de tu piel canela Ay mamá, yo me marco Me voy tempranito Me voy pa' mi tierra Dolor y agua y agua A buscar mi negra A buscar mi amada Ay mamá, yo me marco Me voy tempranito A buscar el beso Que me eleva el cielo Ay mamá, yo no quiero Vivir de recuerdo Vivir de recuerdo Mañana yo me voy ¿Qué más quieren? ¿Todavía qué? ¿Qué más quieren? Son un millón de canciones la cabeza que se me enredan Que yo no quería llorar Yo no Que yo no quería sufrir Tu adiós Y en cada timbra Que me movilaba Que me movilaba Yo quería escuchar tu voz Y no la escuchaba Y yo No quería llorar Yo no Y yo Yo no quería sufrir Tu adiós Pasaron años Deja de llorar A ver si era en serio O si tú jugabas Porque Siempre te esperé Para no llorar Yo no Gracias 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 A ver si me voy acordando Me voy acordando Me voy recordando De canciones y de canciones Ustedes me ayudan Porque se me olvidan De verdad Tú tenías que Matarme amigo Tú tenías que Pegarme un tiro O quizás Envenenar el vino Que tantas veces Juntos nos bebimos Tú tenías Que darme un consejo Y evitar que yo me enamorara No esperaran que yo me casara Para después llevártela a tu cama Tú sabías Que por ella respiraba Nadie más que tú Entendía de este amor Y cómo duele Ver a tu esposa Y a tu pana Acostarlos en tu cama Y perderlos Al mismo tiempo A los dos Mejor tenían Que pegarme un tiro Amor 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 No tenían Que jugar Conmigo Hacerme Su amigo Tenían Que haberlo Dicho Es que mejor Tenían Aunque sea En la pierna Que pegarme Un tiro Amor 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 Ustedes quieren amanecer aquí Porque yo me voy recordando De canciones No se les puede dar bebida a estos músicos Que se llevan del gusto Y arrancan Amor 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 Cuando tú te alejas Le entrego mi vida A la tristeza Hasta cuando vuelva Y si no vuelve Convivir Ella se queda Por eso estoy Por eso estoy desesperado Porque quiero sentirme vivo Y tú nos regreses Y tú nos regreses Y tú nos regreses Para no extrañarte Yo necesito verte Por lo menos Por lo menos una vez al día Por lo menos una vez al día Por lo menos una vez al día Porque si te alegas Porque si te alegas Yo no tengo nada Por lo menos una vez al día Ay cuánta soledad Cuando no estás conmigo Entre tanta gente Me siento solito Sin haber dormido Cuando tú te alejas Le entrego mi vida A la tristeza Hasta cuando vuelvas Y si no vuelves Con mi vida Ella se queda Cuánto daría Porque vuelvas tú Entres a mi cuarto Cierres la puerta Y apagues La luz Para el caballero Para el caballero Que me pidió Esa canción Esa canción Yo la escribí Para una gran artista Todavía Te voy a ser honesto Todavía no la tenemos montada Pero Un poquito acapella A ver si me acuerdo No Nunca me has golpeado Nunca me has tirado Contra la pared Pero Salen de tus labios Palabras hirientes Y tu infidelidad Me estás matando Sin ponerme encima Solo dejo Sin darme a beber De tu veneno Tú me estás rompiendo Tu me estás rompiendo El corazón Me estás matando Sin tirarme contra la ventana Sin pegarme de una cachetada Oye tú mi amor Oye tú mi amor Me estás matando ¿Qué más quieren? Pero no estoy loco Oye si se llevan Van a amanecer Aquí esta noche Ustedes son que saben Yo lo voy callando Ariel, Ariel ¿Qué dijiste, Ariel? Sal Sal Yo ya no te extraño No te ando buscando Que tú te has pensado Escúzame Escúzame Yo si te extraño Yo soy que te marco Cuando está privado ¡Me doy pa' ya, Ariel! Pero no estoy loco Corazón Yo no Yo no Yo no estoy Yo no estoy Yo no Yo no Yo no Yo no Es que yo te extraño Y quiero contarlo Y tal vez por eso Me ves divariando Pero no estoy loco Corazón Yo no Yo no No me grites No me grites Loco Corazón Que no Que no Es el resultado De andarte De andarte De andarte Y a la vez Negando Y negando Y diciendo Que te extraño Tanto Pero no estoy loco Corazón No me grites No me grites No me digas Loco Corazón Es que yo te amo Me digas No me grites No me grites Hoy en la vez No me grites No me grites No me grites Cómo olvidar el pasado, vivir el presente y volver a empezar Cuando tantos recuerdos te acechan, cómo olvidar Cómo no tener miedo al destino, ni al sabor amargo de la soledad Ni al fantasma de los sentimientos que siempre aparecen en la oscuridad Cómo borrar de mis labios un beso infinito, una historia de amor Cuando fue la primera en mi vida y fue la mejor Cómo despertar por las mañanas sin llorar por dentro con este dolor Cómo puedo yo apagar el fuego que me está quemando lento el corazón Lluvia, mojame el alma, llévate la pena Que su recuerdo corre por mis venas Como un veneno que me está matando poco a poco sin tenerme compasión Lluvia, rueda despacio, llévatelo todo Hasta las lágrimas que hay en mis ojos Hasta la última gota de dolor Complacido para que después nos diga la mamá de las mujeres que él le dedica la atención Complacido, vaya que sea capela Ya se acabaron, ¿cuántas van? Se dice que viven Que cada cuarta por su lado Que ya esto le llegó el final Eso, ayúdame Pero ya nadie crece en cuento Porque lo han hecho muchas veces Y siempre vuelven a juntarse Se volvió un hombre Y se regó en el vuelo Y avise que no se aman cuando están sobrios Pero se llaman cuando están tomando Porque el alcohol le mata el orgullo Y sale la verdad Que ellos se aman Y se quieren mucho Pero que siempre lo viven negando Pero al pegarse un par de traguitos Les sale la verdad Les sale la verdad Que ellos se aman Señor, ya, ya, ya Que fue un placer perderte No volver a verte 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 Llenarme de valor No tomar tu mano No tomar tu mano Y dejarte ir Adiós a acosar Que fue un placer perderte Y dejar de quererte Y dejar de amarte Como yo te amaba Mucho más que a mí Gracias, gracias Y Ariel Para la próxima vez Que busque cuatro horas Para SEO y para mí Sí Ya ustedes saben Prometido Sentado en el barco De aquel erogar Yo tímidamente Te invito a bailar Despiendo al mundo Sorriendo acercándome Bailamos bachata Mereque bolero Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Con tíos flechando Mereque bolero Termina la fiesta Cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma Y sin bien conocerte Ya te Brincando a todo el mundo Que te ando extrañando Y tal parece Y tal parece Y tal parece que Bailamos bachata Mereque bolero Hablando bajito Que te ando extrañando Que te ando extrañando Que te ando extrañando Y tal parece que Hasta cada cual Yo me voy con tu cara ¡Bricando! Que te ando extrañando Que te ando extrañando Y tal parece que Yo Y tal parece que Gracias Que vivan los toros del este Las estrellas orientales Los leones del escogido Los tígoros del liceo Los gigantes de San Francisco Que vivan las aguas y las ciudadanas Que vivan las repúblicas Dominicanas Que yo me bendiga Y tal parece que Yo Que lleguen bien a su casa ¡Muchas bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!